¿Cómo se genera una empresa, una sociedad civil o cómo se constituye? Bueno, las actas constitutivas son una herramienta política que te ayudará a la creación de tu empresa, sociedad civil o privada. Buenos días, mi nombre es Donaldo Arias y mis compañeros son Juan Diego González e Itzi Reyes. El propósito de nuestra exposición es explicar el género disciplinar de las actas constitutivas. Mi compañero Juan Diego explicará qué es y para qué sirve, yo, cómo y quién las crea, y mi compañera Itzi explicará los modelos y tipos de actas constitutivas. Hola, buen día compañeros, mi nombre es Juan Diego, como dijo mi compañero Donaldo. A continuación les diré qué son y para qué sirven las actas constitutivas. Como bien dijo mi compañero, las actas constitutivas son un documento oficial entregado por el Estado para la creación y formación de empresas. Y bueno, decimos, ¿para qué crear un documento legal? ¿Por qué? Porque te meten en el marco legal hacia el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ayuda a que las empresas puedan declarar impuestos, emitir facturas, cumplir con sus derechos y obligaciones como empresa ante una sociedad y de manera legal. ¿Y cómo y para quién las crea? ¿Quiénes participan en la creación de las actas constitutivas? Bueno, participan los que quieren generar la empresa o la sociedad, y los corredores públicos o notarios que son los encargados de generar estas actas para darle fe y legalidad ante el gobierno. Entonces, también tenemos los requisitos que deben tener las actas constitutivas son los datos como domicilio, razón social, duración, y todo lo que tenga que ver con reglas y administración de la misma empresa para ponerlas y vertirlas en nuestra acta constitutiva. Pero, ¿dónde salen las actas constitutivas? Esto no solo es un capricho, sino que tienen su fundamento jurídico. Y el fundamento jurídico, las actas constitutivas, viene de la ley general de sociedades mercantiles. Ahora bien, voy a explicar los modelos de actas constitutivas. Existen cuatro tipos de actas. La acta constitutiva de la sociedad civil, la acta constitutiva de una empresa, la acta constitutiva de una sociedad anónima, y la acta constitutiva de miembros propietarios. ¿De qué trata la civil? La civil trata cuando una persona quiere proveer bienes o dinero a la sociedad, así convocándolo como socio capitalista. La de una empresa es un requisito primordial cuando tú creas una empresa. Es lo primero que te piden, claro, solicitar para la creación de esta. Es lo primero que se te pide cuando ya está creada. Y la tercera es la sociedad anónima. Esta es la legalización de una organización donde todos los miembros tienen que firmar de acuerdo a lo que está en esta acta, desde organizaciones deportivas como organizaciones empresariales. Y la última es para miembros propietarios. Esta es, todos los propietarios de locales y viviendas se apuntan para redactar la acta y firmarla porque están de acuerdo con esto. Bueno, pues para finalizar, como podemos ver las actas constitutivas nos sirven para ponernos de acuerdo en la creación de una empresa con nuestros compañeros para trabajar en equipo, pero sobre todo para darle fe y legalidad a esta empresa y el reconocimiento de la ley. Entonces, consideramos nosotros, después de haber vertido esta información, que el tipo de personas que participan son de expertos, que son los corredores y notarios públicos a semilegos que quieren constituir estas empresas. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Gracias.